Y el orgullo de invitar a nuestra mesa de trabajo de Radio Hakuna Matata a una gran líder, una persona que conozco desde hace muchos años cuando inició su proceso y de pronto iba a las emisoras y se hacía conocer, pero siempre por su tenacidad, por sus ganas de salir adelante, por su perrenque, por su confrontación con la verdad. Y ella es hoy la líder de esta gran institución, el SENA. Entonces vamos a jugar a la radio de entrevistas y prepárense porque vamos a abrir las líneas de los oyentes. Bueno, así como de frente, ¿para qué está Gina para hoy en el SENA? Pues Papuchis, un millón de gracias por todo, primero creo que hemos pasado un momento fascinante para todos. Aquí como tú sabes hay líderes de todas partes del país, que tenemos varios denominadores en común, son del SENA, que ese es un sello que se lleva de por vida. Cuando yo iba a traer al SENA la gente que trabajaba aquí o que había trabajado acá me decía eso le va a marcar la vida y superó las expectativas. Lo segundo que tienen es que aman el SENA. Es la verdad, y se ve, y se refleja. La gente que trabaja en el SENA, los aprendices del SENA aman el SENA, los instructores aman el SENA. Y lo tercero es que nos une un tema que va a tu pregunta directamente y es la calidad. Este encuentro en realidad, todo lo que queremos hablar nosotros es cómo hacemos para mejorarle la calidad al SENA. De acuerdo. Porque uno puede tener educación, sí, cobertura, sí, pero si esto no tiene calidad no estamos haciendo nada. Entonces, la misión principal que a mí me puso el presidente Santos en el SENA es usted tiene que elevar la calidad del SENA y la vamos a medir por muchos factores. Uno son los contratos de aprendizaje, dos el número de egresados que terminan trabajando, tres distribución del presupuesto. Es decir, hay miles de cosas que nos van a medir que nos van a permitir saber si estamos o no estamos con calidad. Para mí el termómetro más importante es nuestros aprendices en el SENA. Y este momento lo dice, habla por sí solo. Yo creo que le dieron la vena del gusto al presidente porque yo recuerdo haber hablado en otras oportunidades y haberte visto en otros pasajes de la vida hablando de educación pública. Y ese es un rayonazo tuyo como el tema de la educación y te nombra directora de SENA como está como estrenando juguete. Pues la verdad, Papuchis, lo hemos hablado muchas veces y es que yo creo que la educación sí es una herramienta que transforma. Sí, claro. De hecho, hoy en el mundo las sociedades ricas y pobres se diferencian, no porque la rica tenga más plata que la otra, sino porque la rica tiene más conocimiento y ese conocimiento puede producir más recursos. Bueno. Y el SENA, pues es tremenda institución pública, pública porque en Colombia necesitamos igualar las oportunidades. De acuerdo. Le doy a Lula una cosa maravillosa que decía, como la gente pobre en el mundo no pide un favor, pide una oportunidad. Uy, qué lindo eso. Y eso hace una diferencia gigantesca. Nosotros en Colombia, yo creo que tú me has oído esto, y es que en Colombia es como si tuviéramos una cancha de fútbol, pero así. Sí, donde unos jóvenes pueden meter el gol rapidísimo y facilísimo y otros corren y corren y corren y corren y les queda muy difícil meter el gol. De acuerdo. Lo que tienen que hacer las políticas públicas en Colombia es igualar esa cancha de fútbol. De tal manera que todos los jóvenes tengan la posibilidad de tener las mismas oportunidades y que el futuro dependa del esfuerzo, de la concientización, pero que el límite se lo ponga el mismo ser humano y no la política. Me encanta esa metáfora, además porque la gente cree que porque la universidad es privada y vale mucho dinero el semestre y además es play, entonces con eso la universidad va a encontrar más fácil una oportunidad de trabajo en una empresa X. ¿Cómo le damos la garantía a esta gente que con el SENA también? Nosotros en el SENA y es parte del diálogo que tenemos, desde que el SENA nació construyó una herramienta que se creó por el SENA, para el SENA y con el SENA y esa herramienta, la conocen ellos mejor que yo, es el contrato de aprendizaje. ¿Cómo ocurre? Nosotros tenemos vinculación con las empresas porque el SENA no tiene cualquier tipo de formación, el SENA tiene formación para el trabajo. Por lo tanto nosotros estamos enfatizando el tema del trabajo y por lo tanto tenemos que enfatizar nuestra relación con los empresarios y en ese sentido los empresarios tienen la obligación legal de contratar un número de aprendices del SENA. ¿Ustedes saben eso? ¿Lo sabían? Hay que reclamar sus derechos constantemente. Los empresarios en general, nosotros hoy tenemos 120 mil contratos de aprendizaje, hemos superado la cuota legal, la gran mayoría de ellos cumplen, algunos pagan, dicen no, mire en este momento, muchos por no tener espacio, otros nos han dicho, y ese va a ser un medidor de calidad, no están formando en lo que yo necesito. Y ellos entonces pagan una plata y eso se va a lo que nosotros denominamos el fondo emprender, que es otra forma de trabajo, ¿cierto? O sea, no todos aquí nacieron para ser empleados, muchos de aquí son jóvenes emprendedores que podrán tener mucho éxito y que un apoyo económico es a través del fondo emprender. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? A los empresarios les parece que nuestros aprendices son los mejores del país y ese es el reto que nosotros tenemos desde la dirección. Y la información que ellos como líderes deben llevar a sus ciudades. Yo me puse a investigar un poco para esta conversación y me voy a pasar para la otra parte del salón. Y hay rumores, como en todos los sitios, y estamos aquí para aclarar, y a ti te encanta eso. Pero uno de ellos es que se está acabando, que van a privatizar el SENA y hay una especie como de incertidumbre y de pánico escénico porque la plata se está acabando y que no hay más recursos. ¿Por qué no? ¿Por qué no aclaramos el tema? ¿Me metí al rancho o qué? No, no, perfecto, está perfecto. Pues yo, no sé, nosotros somos bastante contemporáneos. Yo me acuerdo desde que yo era muy chiquita, yo tengo 39 años. Y desde que yo era chiquita, había alguien que hacía campaña política con eso. Y decía, el SENA lo van a privatizar y yo, elíjanme porque yo sí voy a defender el SENA. Y yo cada cuatro años decía, ve, no pasó nada, no van a privatizar el SENA. Cuando ya crecí dije, ah no, es que hay una gente, todo el mundo hace política de manera distinta y hay unos que dicen, el SENA lo van a privatizar, otros dicen que el café se va a acabar, es decir, cada uno tiene su bandera. La mía debe ser, la legalidad está infiltrada en la política. Cada uno tiene una bandera legítima, respetable, que a veces puede hacer raro. Entonces, es muy importante estar informados y contar eso. Mire, como decía el otro día la directora de formación, Natalia, hablando de esto, yo le decía, ¿por qué es que siempre hay gente que hace campaña política diciendo que el SENA lo van a privatizar? Si a nadie en este país se le ocurriría privatizar el SENA. Es decir, ¿a quién en un país tan desigual se le puede ocurrir, papuchis, que vamos a poner a los jóvenes que los tenemos que igualar en esa cancha de fútbol a pagar una plata que no tienen? Es decir, que eso no tiene sentido para un país como Colombia, para un país que se está internacionalizando, que tiene que cumplir unas metas en educación superior, es decir, eso no tiene cabida. ¿Qué podemos estar tranquilos? Exacto, y me decía Natalia, es que mira, en un país tan desigual como en este, que todavía nosotros lo que tenemos es que ampliar cupos, en formación gratuita, es decir, que el joven no tenga que pagar, nadie podría cortar un presupuesto tan importante como es el del SENA. De acuerdo. Es decir, eso como creo que lo que hago. Entonces, para responder la pregunta, el SENA no se va a privatizar, será el año 30 que oiga esto, ¿no? No se va a privatizar el SENA, el presupuesto no se va a recortar. Muy bien. Hubo un cambio de fuente, es decir, ¿cuáles ingresos eran los que hacían parte del presupuesto del SENA? Unos ingresos que se llamaban parafiscales, es decir, las empresas pagaban una plata y esa plata iba directamente al SENA. ¿Qué dijeron? Dijeron, mire, desde el Ministerio de Hacienda, ¿qué dijeron? Dijeron, mire, nosotros según ecuaciones, modelos, todo y según la tendencia del mundo, lo que necesitamos es reducirle carga a los empresarios para que creen más empleo y para que ese empleo produzca más utilidades y esas utilidades produzcan más impuestos. Entonces, vamos a quitar los parafiscales para hacer todo eso, pero el presupuesto general, y eso lo explicó ahorita el director de planeación, Fernando, creo que bastante claro, pero el presupuesto nacional ahora va a nutrir el SENA. Entonces, claro, salieron voces, yo creo que con mucha razón a decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que esto va a aumentar? Entonces, la misma ley fijó, dijo, el presupuesto del SENA nunca puede ser inferior al del año anterior, por el contrario, tiene que ser superior en dos puntos más, el IPC. Entonces, lo único que ha pasado ahorita es que ya no se nutre de los parafiscales, sino que se nutre del presupuesto general de la Nación. Es decir que aquí nadie debería sentir el cambio. Mejor dicho, te cuento algo, ya pasó el cambio. Es un tema administrativo. Ya nosotros no tenemos recursos de parafiscales, sino tenemos los recursos del presupuesto general de la Nación y nadie lo debe sentir. Entonces, me voy a volver periodista otra vez. A ver. Voy a devolver a la mesa de RCN y lo voy a apuntar. Entonces, ¿por qué se está diciendo que es que el mantenimiento de las sedes y que los techos se caen y que los aires acondicionados no funcionan y demás?